¿Qué onda? ¿Qué low? ¿Qué low? ¿O hello? Hola, hola chicos, chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a un miércoles más de Regina en YouTube. Y el día de hoy les voy a platicar un poco acerca de las cejas. Las cejas, ahora se ha puesto muy de moda todo esto de alrededor de la ceja y que si la micropigmentación, o la tatuada, o los pelos para arriba, o si ya no de plano no depilártelos. ¿Cómo hacer una bonita ceja? Yo creo que la ceja natural es la más bonita. Si aprendemos a realzarla, ya sea con una pomada de cejas o con un lápiz, las dos opciones son buenísimas. Y aprender a depilarlas. Y si tú tienes una ceja súper tupida, no la depiles, de verdad, se ven súper bonitas. Solamente peinarlas con un poquito de gel. A mí, ahora he recuperado mis cejas, abajo del fleco se pueden ver. Estas cejas son bastante naturales. Me hice micropigmentación, pero ya hace como dos años ya casi no se ve. Tuve una muy mala experiencia cuando estaba en jeans. Yo tenía 14 años y fui a un programa en Televisa y me dijeron en maquillaje que sí quería que me depilaran las cejas. Y a los 14 años dices, obvio. Un cuadrito y una línea. Me desgraciaron las cejas por muchísimo tiempo. Me tardaron en salir muchísimo tiempo. Esa forma de ceja ya no se usa, se ve horrible. Y el día de hoy les voy a explicar, pues, cómo yo hago mi ceja. Mucha gente habla de que la ceja tiene que ir con el tono del pelo. Y sí, efectivamente. Yo traigo un color mucho, mucho más claro en la cabeza. Y las cejas me gustan oscuras porque como que resalta. ¡Ay! ¿Quién me critica? Por supuesto que hay quien me critica. Pero básicamente es al gusto del cliente. Entonces, a mí me gusta la ceja oscura y el pelo rubio natural. Voy a usar el lápiz, que es el que siempre uso. Cualquier lápiz es bueno. Prueba cualquiera antes de irte por uno caro. Ve al súper y compra varios tonos y ve probando qué es lo que mejor se te ve para tu tono de piel, para el contraste del pelo. Ve probando. Es importante que pruebes. Y por otro lado tengo aquí esta crema que seguramente la conocen bien. Es muy famosa. Es la pomada de Anastasia, que es literal una pomadita. De un lado voy a hacer lápiz y del otro voy a hacer pomada. A ver cómo me sale. Ojalá les sirva y pues empiezo a explicar. Ok, lo primero que voy a hacer es peinar las cejas hacia arriba y todos los pelitos que sobren hay que cortarlos. Lo mismo voy a hacer del lado izquierdo. Levanto la ceja. De este lado si ven hay unos pelitos ahí más largos. Y ahora con unas pinzitas de depilar voy a quitar solamente los pelitos excedentes de ya de mi cejita natural que ya está hecha. Por ahí hay unos chiquitos. Ok. Del lado derecho, entonces voy a agarrar la pomada con un pincel tipo este. Puede ser cualquiera de la marca que ustedes quieran. Ahí está. Ahí se ve. Siempre me arrepiento. ¡Kika! ¡Se lanzó! ¡Se lanzó! Agarras la pomada y empiezas a agarrar el producto. Yo empiezo siempre por la parte de abajo. Aquí. Y entonces miren, ahí vas dibujando la línea. Aquí yo tengo un pequeño huequito que me gusta unirlo. Y la pomada me encanta porque además para la gente que no tiene tantos vellitos es lindo poder ir dibujando los pelitos, literal los pelitos. Generalmente la gente hace esta onda de medir la nariz hacia la ceja y ahí es donde tiene que terminar. Pueden hacer eso si de plano no le sabe nada a la ceja o seguir la forma natural. Hago el piquito. Ok. Ya que está el piquito, la voy a ir rellenando. Aquí yo me dibujé unos pequeños pelitos. Pero sí tengo. Entonces la rayita esta de abajo no la voy a jalar hasta... Puedes jalarla hasta acá. Y no importa si te sales un poquito de la línea o lo que sea, después la puedes limpiar con el corrector. Entonces es importante que esta línea sea la que te vaya diciendo cómo ir usando la ceja. Ahí está. Yo levanto un poco esta parte de aquí así para que me dé justo el ángulo donde se marca ese triángulo de la ceja. Y ahora con un cepillito de estos voy a difuminar toda la pomadita peinándola hacia arriba. Voy a poner un poco de corrector en la parte de abajo y en la parte de arriba para limpiar cualquier imperfección. Ahora, ya está la ceja. Si ven, ya la limpié con el corrector y se ve hermoso abajo. Queda todo perfecta. Y ahora sí voy a usar esta maravilla que... Vean, o sea, es líquido, 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 líquido. Y lo único que voy a hacer es peinarla hacia arriba. Ahora voy a usar este lápiz. A mí me gusta mucho este lápiz de MAC, pero ¿qué creen? Descubrí unos lápices en Miniso que los tengo también por aquí. Tengo este, tengo otro dorado que está por ahí que no manchen lo buenos que son. Además, tienen ya como también el ángulo perfecto para dibujar la ceja. Si no son tan expertas, también se los recomiendo mucho. Pero bueno, yo en esta ocasión voy a usar este de MAC. Ahí está ya depilada, ya está todo. Ahora lo único que voy a hacer es... Igual, tengo aquí un pequeño huequito, entonces voy a empezar por ahí a dibujar. Claro que yo hago trampa un poco porque pues tengo la micropigmentación. Ese pigmento, conforme va pasando el tiempo, se cae. Pero queda una pequeña sombra que ayuda muchísimo a darle un pequeño toquecito a las cejas nada más. Entonces con el lápiz yo lo que hago es esto. Si se fijan, pues no es tan detallado como con la pomada. No queda esa línea perfecta del arco. Miren, aquí entonces la peino muy bien hacia arriba y al final lo hago redondito para que todo quede siempre en su lugar. Ahí están los dos tipos de ceja que yo utilizo, el lápiz y la pomada. Creo que me quedaron divinas, siento yo. Digo, no es por presumir, pero creo que me acabaron súper bonitas. Estoy muy emocionada. Amo las cejas. La verdad es que inténtenlo porque las cejas se ven súper lindas. Es el marco de la cara. Con un poquito de rímel y las cejas hechas se ve súper lindo. Prueben cualquier cosa. Pueden usar la pomada, pueden usar el lápiz, pueden usar sombra. Usen lo que quieran. Píntenlas, diviértanse, peínenselas, depílenselas bonito. Y pues en los comentarios, aquí abajo, voy a estar checando qué ceja les gustó más. Si la ceja con lápiz, que es mi ceja izquierda, o la ceja con pomada, que es la ceja derecha. Ahí están las dos. Suscríbanse al canal, denle like al video si les gustó, por favor. Síganme en mis redes, Murguía Regina en Instagram, Twitter y Facebook. Les mando un beso grande y nos vemos el próximo miércoles de mi día. Adiós.